Dos, tres, derecho uno, izquierdo dos, derecho tres, izquierdo cuatro, cruzo, abro, vuelta y caiga con el izquierdo. Dos, tres, es uno, dos, tres, cuatro, cruzo, abro, me acomodo, abro, caigo. Uno, dos, tres, cuatro, cruzo, abro, me acomodo, abro, caigo. Dos, tres, es uno, dos, tres, cuatro, cruzo, abro, abro y caigo.